La Diputación Foral de Guipúzcoa ha elegido México como mercado estratégico, fundamentalmente por dos razones. La primera es que México es el país donde más implantaciones productivas de empresas guipuzcoanas tenemos. Ya hay una experiencia, ya hay un saber hacer y eso nos parece muy importante. Y por otra, ya tenemos una relación también consolidada con las instituciones mexicanas. Queremos profundizar, queremos mejorar esas relaciones, sobre todo con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a las empresas guipuzcoanas que elijan México como país objetivo. En esta misión comercial institucional que estamos realizando a México, el objetivo principal es visitar a las empresas que están implantadas aquí y sabéis que el mercado americano-norteamericano es el tercer país donde más se exportan, donde más se exportan desde las empresas guipuzcoanas y sobre todo es a través de las empresas implantadas aquí en México. Y sobre todo lo que queremos es también un poquito de buscar el retorno. Esas inversiones que hacemos los guipuzuanos y las guipuzuanas en México, de alguna forma pues atraer la inversión mexicana hacia Europa a través de Guipuzcoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!